Hola que tal, hoy les voy a enseñar como reemplazar un molino de comida, un garbis disposo. Primero vamos a desconectar el cable de la luz para tener cuidado y no tener corriente al momento que lo reemplazamos. Le ponemos una cubeta debajo para que así si cae agüita o algo caiga en la cubeta y así no haya ningún problema de que caiga ahí en la madera. Ya quitándole la trampita, le agarramos la llavita que viene ahí con el molino en la caja y lo quitamos de esta manera. Le damos vuelta a la izquierda con firmeza para que no se vaya a caer el molino. Lo agarramos, lo acostamos ahí para poder quitarle los cables. Ya quitándole esa abrazadera, continuamos para quitarle la... la tuerca que tiene ahí donde agarra los cables, le quitamos la tapita esta. Le sacamos los cables hacia afuera. Y hay que tener mucho cuidado porque el cable, todo el cable que viene de la luz es negro, son negros. Entonces ahí hay colores, hay blanco y amarillo con negro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que quitarle primero el verde que viene siendo la tierra. Y el blanco, como viene con un negro, hay que tener mucho cuidado porque el negro es de los que estaban ahí en la luz. Y como no vamos a saber cuál va al blanco, hay que tener cuidado y tratar de hacer esto. Quitarle el blanco, quitarle el blanco primero ahí del negro. Y lo que vamos a hacer es juntarlo con el verde. El negro, el negro lo juntas con el verde. Para que sepas que así va a ir el blanco conectado a ese negro. Eso es para marcarlo. Pero si lo puedes marcar de otra manera, como tú quieras marcarlo. Yo así lo marco, lo pongo junto con el verde para saber qué es el blanco. Ya después le quito el otro, negro. Y el otro color es amarillo con negro. Entonces, sí, el cable que viene del molino es amarillo con negro. Pero el cable que estamos estirando es negro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para que no se vayan a mezclar cuando pongamos los cables hacia atrás. Ahora, seguimos poniendo este anillo. Este sillón. Lo ponemos por fuera. Y ahí lo vamos a meter que embone ahí en el molino. Agarramos y le ponemos su abrazadera. Sus tornillos bien apretados. Que estemos seguros que esté bien apretado para que no haya liqueos. Ya que apretamos un lado, le hacemos que quede derechito el tubo hacia abajo. Y seguimos apretando este bien apretados que quede para evitar cualquier fuga de agua. Ya estando los dos bien apretados, pues continuamos ahora para poner los cables juntos. Recuerden que el blanco lo marcamos con el verde, que es tierra, para que así sepamos cuál es el blanco. Porque si no, de otra manera, los puedes conectar al revés y puede ser que puedas cometer algún error y se queme el molino. El verde ese viene siendo el negro, con el verde viene siendo el blanco. Entonces, es de la manera, recuerden que yo lo marqué. Tengan mucho cuidado, siempre márquenlo. Ya sea con cinta, con color o con lo que tú quieras. Pero siempre, cuando lo quites, márcalos. Márcalos. Pasamos el cablecito ahí por el agujerito de donde va a ir el cable, de donde está la tuerquita. Como pueden ver, está el amarillo con negro y el blanco. Y el blanco va con ese que está verde, recuerden. Vamos a poner primero el amarillo con negro al otro negro para que no se nos vaya a soltar y se vaya a confundir uno al momento de ponerlos juntos. Hay que, muy importante, hay que usar esa clase de tapones para que apriete bien y agarre bien el cable, el alambre adentro. Entonces, ya estando ese puesto, podemos ya soltar el verde, ya sin ningún pendiente porque ya el otro ya está en su lugar. Y le ponemos el blanco ahí en el negro. Le ponemos el taponcito. Y para más seguridad, le vamos a poner cinta negra electric tape para que así no tenga el riesgo de que se vaya a soltar el taponcito. Así lo aseguramos con la cinta, nada más para estar bien, bien seguro. Bueno, ya estando la cinta ya todo bien. Bien, ahora proseguimos meter los cables por el agujerito de donde va a ir la abrazadera, de donde va a ir la tuerita del cable. El verde, recuerden, el verde hay que ponerlo en su lugar, donde estaba, en el tornillo verde. Con paciencia, miren todo el video para que todo le salga bien. Ya que aprietes el tornillo, pues procedes y ponemos la tuerita que le digo, el tornillito que va ahí, lo ponemos para que el cable quede en su lugar. Procuren que no se les tuerza el cable al tiempo de apretarlo. Ahora le ponemos su abrazadercita. Lo atornillamos para que el cable quede en su lugar. Y apretamos los dos lados. Ahí ya quedó ya apretado, entonces continuamos para ponerle la tapita y donde están los cables. Que quede bien ajustadita. Aprietas la tapita a todo lo que da por ahí. Que quede apretadita porque al vibrar el molino suele sonar. Entonces ya que está todo listo el cable, vamos a hacer el molino a un lado. Para proceder y poner las demás partes. Esta parte algunas personas actan por no poner la nueva, usan la misma. Pero yo les aconsejo que mejor usen la nueva porque la vieja no se ajusta igual. Así es como se quita. Es un anelito, tienes que aflojarlo, sacarle el anelito. Con un desarmador, despégala un poquito. Ya después con tus manos, sácala hacia abajo con cuidado. Ahí como ustedes pueden ver, hay un empaque que viene siendo de cartón. La base nueva también trae ese empaque y es muy importante ponerlo de la misma manera que lo quitaste. Como les digo, algunas personas actan por usar el mismo que ya está puesto ahí. Pero eso lo hacen para no batallar. Simplemente. Pero yo les aconsejo que mejor usen el nuevo para que así quede muchísimo mejor. Cuando estés limpiando esta parte, ten mucho cuidado. Usa un desarmador plano. Una toallita. Pero al momento de usar la toallita, ten mucho cuidado porque esa cosa te corta. Si lo haces de una manera incorrecta, te corta y esa cosa corta feo. Tengan mucho cuidado con eso. Está muy filoso eso. Bueno, le pones abajo una cubetita para que caiga la basurita. Le limpias la parte de abajo también. Ya que esté todo limpiecito. Pues continuamos con la base nueva. Como ustedes pueden ver, ahí está el empaque de cartoncito que tiene ahí. Hay que soltar, hay que aflojar los tornillos más o menos a la mitad. A la mitad de la base. Más o menos así. Con el desarmador hay que quitarle el anillito. Ese anillito que tiene ahí, un alambrito. Es el que hace que agarre, que aprieten los tornillos. Entonces quitas ahí. Si ven que ahí está el empaquito ahí. Entonces vamos a quitar el empaque de ahí, de la base de arriba. Y ese empaquito lo vamos a poner arriba de la otra base. Por abajo del zinc. Así. Arriba de esa base, así va a ir. Ese empaque, créanlo o no, ayuda muchísimo. Aquí pueden usar masita especial de la... Nosotros le llamamos plumbing powder. Es para que selle bien la base al momento de sentarla arriba del zinc. Y no haya ningún liqueo. Porque recuerden que cuando prenden el molino, esto empieza a vibrar. Y suele liquear. Ahora, esto hay que echarlo alrededor de la base, del strainer. Hay que ajustarlo bien todo igualito. Que quede todo aniveladito. Eso va a ayudar a que no liquee. Ya estando todo aniveladito, lo sentamos por arriba del zinc. Lo aplastamos un poquito, lo puchamos. Ahí vas a necesitar ayuda. Vas a necesitar que alguien le agarre de arriba, apuchándolo hacia abajo. Para que tú puedas poner la base abajo. Como les digo, ese empaquito es muy importante. Púsenlo. Tiene que ir arriba de la otra base que se va a poner en este momento. Ahí ya lo puse. Ahí vamos a poner la base. Apretar los tornillos para que así ya poner el molino. Y pues ya poniendo el molino, pues ya queda todo listo, ¿no? Hay que tener mucha paciencia. Ahí ya le puse ya el anillito, ¿te acuerdan? Ahí, este, el anillo que tiene ahí. El alambrito. Ya se lo puse ahí. Entonces, si lo apretamos con los dedos lo más que podemos hasta que tope. Y luego usamos el desarmador. Y así sucesivamente los vamos apretando uno por uno. Hasta que queden bien ajustaditos. Ya estando ajustaditos. Checamos que no se mueva la base, que esté todo bien. Y continuamos con el molino. Ahí te tienes que acostar adentro del zinc para que puedas agarrar el molino desde abajo. Porque solamente es de la manera que vas a poder ponerlo correctamente y sin ningún problema. Lo agarras de esta manera. Lo puchas de abajo hacia arriba. Lo sientas, lo acentras bien al anillito de arriba. Que ya esté todo listo. Le das vueltita y que se vaya agarrando bien a la base de arriba. Con la llave especial que quitamos el otro, vamos a apretarlo hasta que tope. Hasta ahí. Tienes que tener el toque. Tienes que tener el toque y apretarlo hasta donde tope. Ya estando puesto, vamos a proceder poniendo la tuerquita que lleva ahí para ponerle la trampita. Le ponemos un empaquito ahí. Le ponemos la trampa. La presentamos para poder dar. Si no da, tienes que mover el molino. No hay problema, puedes mover el molino para que dé a la medida exacta. Ya estando la medida exacta, le aplicas esa clase de pasta que se llama Muster. Se la puedes aplicar nada más en la pura orillita del tubo. Lo que viene siendo ahí un octavo hacia abajo nada más. Para que selle bien y esto se aplica porque es más seguro. Y cuando está vibrando el molino, pues no deja liquear la parte. Ya que tiene su pasta aplicada, la ponemos para atrás. La apretamos bien. Puedes apretarla con las puras manos. No necesitas llaves, pero si no te sientes muy seguro, puedes usar tus pinzas y le puedes apretar como un cuarto más de lo que apretaste con la mano. En este caso yo la apreté con la mano porque ya tengo yo el toque, ¿verdad? Y ya quedó bien. Me estoy asegurando, me estoy asegurando que quede todo bien. Y ya estando eso, le volvemos a checar que no quede flojo. Le hacemos otra vez con la llavita. Está seguro que quede en su lugar. Conectamos el cable a la luz. Y pues en este momento ya está listo, ya está instalado. Le ponemos una cubetita abajo, la cubetita que teníamos, para checar que no hay galiqueos. Le limpiamos toda la plumbing party que se le salió ahí, toda la masita. Le abrimos al agua para calarla, que no haya galiqueos. Prendemos el molino. Ya está prendido, nomás que no escuchan el ruido porque le quité el audio original. Ahorita está prendido, no se ve que hay ningún galiqueo por ningún lado. Muevo la cubeta para mirar que no haya galiqueo ahí en la madera. Le limpio para estar seguro de que no caiga una gotita. Siempre usa una lamparita para que cheques bien. Y ahí quedó listo, ya. Ah, pero espérimen. Esta llavita es muy importante. Alcenla porque la puedes necesitar en el futuro para volver a reemplazar ese o ajustarlo. Que tengan bonito día.